La Comunidad de Madrid tiene un patrimonio riquísimo que abarca los 179 municipios que componen la comunidad y que en este caso no viene únicamente de restos recientes sino que vienen ya de hace millones de años, concretamente por ejemplo en la estación de metro de Carpetana hemos encontrado restos fósiles de hace 14 o 15 millones de años y desde aquí en adelante pues tenemos un patrimonio muy rico que abarca absolutamente todas las épocas que es especialmente rico cuando estamos hablando de la época romana. Talamanca del Jarama es un ejemplo de municipio con un patrimonio muy importante, es un municipio relativamente pequeño que se encuentra en este caso prácticamente a la vera de la Nacional 1 pero que sin embargo encontramos restos en primer lugar islámicos, tiene una muralla islámica muy importante que ya nos da fe de que había asentamientos poblacionales en Talamanca del Jarama. El monasterio de San Antonio en la Cabrera es un modelo en cuanto a arquitectura románica dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid por tanto parte muy importante de nuestro patrimonio en este caso era un centro de producción en la época cristiana es decir, cuando se va produciendo la conquista del territorio a la población islámica en este caso se van instalando monasterios a lo largo y ancho del territorio como centros a partir de ese momento en los cuales se aglutinaba la vida en la época medieval. Buitrago en Lozoya es el mejor conjunto amurallado que se conserva en la Comunidad de Madrid, el que se conserva en las mejores condiciones, la comunidad ha hecho en este caso un esfuerzo inversor muy importante en la última legislatura para condicionar la muralla, para poder hacerla visitable en este caso. Por otra parte también tiene un castillo que también se conserva como extensión de la propia muralla y desde este punto de vista sin lugar a dudas Buitrago en la época medieval tenía y jugaba un papel muy importante.